La crisis migratoria en Colchane y también la polémica por la vacunación de extranjeros tuvieron consecuencias sobre la percepción ciudadana en torno a la llegada de ciudadanos de otros países. Un traspie que, sin embargo, no afectó a la mirada sobre el plan de vacunación. Un 81% considera que la gestión ha sido muy buena. Los resultados de la última ACADEM en el informe de Antonia Kohler. Tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que se encuentren en el país en una situación irregular. Los inmigrantes, cuando les toque vacunarse, ya sea por edad, por comorbilidad, van a recibir la vacuna, tal como lo ha dicho también el presidente de la República desde el primer momento. Polémica que marcó la semana. ¿Se podrían vacunar los extranjeros sin papeles al día en Chile o no? Luego de las declaraciones del canciller, el día miércoles se abrió el debate y el propio ministro de Salud debió salir a aclarar la situación. Finalmente, sí, se les considera para ser vacunados. Y este domingo, Andrés Salaman terminó por hacer el mea culpa. Desde el punto de vista de cancillería, una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equívocas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no iba a admitir el turismo COVID. Una cosa era el turismo COVID, otra distinta a la vacunación de extranjeros que ya están viviendo en el país, aunque sea de manera irregular. Ante esto, el 59% de los chilenos están de acuerdo con vacunar este último grupo, según Cadem. Todos necesitan vacunarse, sean legales e ilegales. Ellos vienen a trabajar, la mayoría, por un bienestar. No, pues ya están acá. Habría que vacunarlos porque si no se vuelve un boomerang que sería un foco que se mantendría. Yo que soy un inmigrante ilegal me parece súper bien. Los que son ilegales, bueno, ya es como humanidad. A pesar de la polémica, eso no impidió que la aprobación de la gestión del gobierno sobre la pandemia se disparara a nueve puntos, cifra más alta desde la llegada del COVID al país. Mientras que el presidente Sebastián Piñera alcanza la mayor aprobación desde octubre del año pasado, con 23% según Cadem. Por una parte, el país ha aceptado el ingreso de más de 1,2 millones de inmigrantes. Se vacunen y accedan a la vacuna del coronavirus o que también tengan, por ejemplo, acceso a salud, educación, vivienda. Esa percepción que tenemos sobre la inmigración, de alguna manera choca también con esta idea de que no queremos mucha más migración. Y es que más allá de las vacunas, la inmigración en el país se ha convertido en un tema de debate público. Entre los chilenos, el 60% cree que es malo que más personas sigan llegando al país, la cifra más alta en Cadem desde 2016. En cuanto a las políticas públicas de inmigración actuales, el 72% piensa que deberían ser más restrictivas. En Chile y en casi todo el mundo, la migración ilegal tiene una sanción, una sanción administrativa, cual es la expulsión. Y en ese sentido, la legislación debe ser respetuosa del derecho humano de la migración. Y sin perjuicio de esto, puede establecer algunos requisitos, puede influir en la migración, por ejemplo, estableciendo mecanismos de control como son las visas. De manera paradójica, el 56% de los encuestados cree que los chilenos son discriminadores. Misma cifra se refleja en la pregunta sobre si deberían ser expulsados los extranjeros que ingresen al país de manera irregular. Tema de varias aristas que mantiene la opinión pública en el debate, mientras las autoridades siguen trabajando para responder a una situación migratoria sin precedentes en el país.